¿Se acuerda de Agustín Pastorino, el modelo cordobés que participó del reality de Canal 13, Mundos Opuestos? Sí, el mismo que pololeaba con la modelo mendocina Mariana Marino. Deje que le cuente que hoy Agustín se encuentra alejado de la televisión. Sin embargo, lo pillamos en un evento capitalino y mire nada más a qué se dedica. Sí, sí, estoy muy metido con el tema de mi empresa, la Yerromate, que va en crecimiento tanto la empresa como el consumo en Chile. Con el Instituto de la Yerromate Argentina, trabajando en conjunto. Pero ya que teníamos a Agustín tan cerquita, aprovechamos para preguntarle si entrar a un reality es una opción viable para él. Podría ser, podría ser porque me siento bien, estoy en un buen momento, mucho que contar, así que estaría bueno. Atención fanáticas, porque podrían ver más temprano que tarde a este bombón de regreso en la pantalla. Pero, ¿estará pensando Agustín en un reality de parejas? Sí, podría ser reality de pareja. Es que los entretenidos son de pareja, ¿o no? Ahí entrar con un trío podría ser algo entretenido. Un trío sobra. O sea, ¿te expondría a tu relación a la televisión también? Sí, totalmente. Ya no tendría problema. Lo pasaría muy bien. Aunque déjeme decirle que la información que nosotros manejamos es que la temática del próximo reality de Mega sería algo un poco más extremo. Entonces yo creo que va mucho más por el lado de sobrevivencia, pero siempre Mega no se olvida de las parejas. Ah, ya. O sea, ¿y tú ya tenés tus amigos? ¿Ya son parte quizás o no? ¿Hay amigos? Hay algunos. Algunos están como en conversaciones. Nada ha dicho todavía. Todavía no tiene fecha de estreno porque se ha atrasado un poco, por lo que yo sé. Iba a partir en julio y la verdad es que se ha hidratado un poco. Yo creo que va para el verano. Pero son rostros muy bacanes y muy sabrosos. Como que nos van a dar que hablar, creo yo. Pero hay gente que no ha estado en reality, entonces. Sí. Yo hasta ahora lo que sé es que los confirmados están o los posibles confirmados, porque tú sabes que un día antes del reality pueden cancelar a toda esta gente. Yo lo que sé es que ninguno de los que ya han visto ha estado en un reality anterior. ¿Será que le acomoda la supervivencia a Agustín? ¿O preferirá algo mucho más tranquilo? Sí, eso es lo que más me gustaría porque a mundo opuesto yo me metí más por ese lado, aunque terminó siendo otra cosa. Pero sí, tengo la experiencia de haber vivido un año en una isla, sin luz, sin agua, sin nada. Lo que está de moda es andar de nudo, así que eso tampoco tengo problema. Me vendría muy bien, me acomodaría mucho un reality de eso porque es rico esa experiencia. ¿Se imaginan nuevamente a Agustín Pastorino en un reality show? ¿Con qué polémica creen que nos podría sorprender? Agustín Pastorino en un reality show. Son con... ¿Con quién? La señorita ex de Julio Sasa Rodríguez, Betsy Camilo. Sería una de las grandes cartas. Una de las grandes cartas para encerrarse en el nuevo reality. Oye, ¿cuál es de vos? ¿Todos los otros participantes? ¿Estás seguro? Me encantó. Espérame. Hay un problema, querido. Ya me quiere matar. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Clau? Mira, yo sé que hay mucha gente que está siendo convocada, que está entusiasmada, que está casi ya soñando con estar dentro del reality. Pero, pero... ¿No habla contra mí? No, no contra usted. Aguanta los boletos del... Mi reporteo, mi fuente, me dice que sí, que efectivamente Betsy fue llamada para el castigo. Ya, vamos bien, vamos bien. Pero... Vamos bien encaminados, vamos bien encaminados. Y el otro día le fue harto bien en ese vértigo en la calle. Pero la señorita Betsy no se presentó al... Oye, ¿cómo? Qué temática la mujer. Por lo tanto... ¿Qué pasó? De forma inmediata la vía... Pero, 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 ¿cómo no se presentó así? Era como, Betsy, tú tienes que venir tal día, tal hora. Y Betsy ya, perfecto, perfecto, perfecto. Al parecer, así fue. Y la señorita Betsy no llegó. No. Por lo tanto, a la gente de la producción le vino los monos y por el momento la dieron de baja. Está todo lo que es castigada. Al parecer... ¿Estás preguntando mi fuente por eso? Mira, al parecer lo que a mí me dicen están en proceso de casting. Sí. No hay absolutamente nadie hasta el minuto confirmado. ¿Ni siquiera el alto en grasas? No sé quién es el alto en grasas. ¿Quién es el alto en grasas? Porque también manejamos otro nombre. ¿Cómo es el alto en grasas? ¿Qué es el alto en grasas? Porque manejamos otro nombre de otra persona que estaría en muy buenas conversaciones. Ya. Yo lo que sé... Y esa persona, la única pista que les puedo dar es alto en grasas. Bueno, yo lo que sé es que para el alto... ¿Alto en grasas? ¿Qué es eso? Que para el alto en grasas... Para Betsy Camino, para Agustín Pastorino y para muchos otros que están ahí entusiasmados con una oportunidad. Si van al casting, se la tienen que jugar. Porque me avisan que hoy en día lo que están buscando es gente nueva. Ya. Gente entretenida. Ya. Todo lo que se necesita para estar dentro de un reality. Pero serían muy pocos los famosos o conocidos que participaran dentro de este reality. Idealmente. Déjame preguntarte algo, Michael, porque tú dices el alto en grasas, que solamente le voy a decir eso. ¿No lo estás diciendo porque alguien como con un peso...? No, no, no. Lo voy a decir para que no se malinterprete. Para que no se malinterprete. No, no, no. ¿Por qué es rico? Suena ofensivo. Alto en grasas porque se hizo conocido por su apodo el fritanga. La fritanga es aceite y el aceite es alto en grasas. O sea, fritanga pesa la mitad de lo que peso yo. Entonces no lo podía rotar de gordo para acá. Muy bien, Peñita. Muy bien, Peñita. Fritanga me gusta porque como que se hizo conocido por un viral de internet. Es muy bueno. Ya, bueno, ahí tenemos para llevar un cierto tiempo si nos gusta o no. Pero ¿saben qué? A mi ojo, que podría ser como una especie, mira que está brillante León, como una especie de Junior Play. Es un reality show. Y concuerdo solamente en una cosa y por primera y única vez con Claudia Schmidt. En que efectivamente a mí me dicen que ellos quieren muy poquito, no solamente pocos famosos. Quieren, no quieren repetir los nombres de reality. Ah, no quieren seguir lo mismo que había pasado antiguamente con los reality de mega. Pero gracias a Dios mío, porque uno dejo a Oriana afuera por la mierda. Entonces, si no quieren nombres antiguos, porque mierda le llamaron a Fanny Cueva. Me está. Sí, bueno, uno con otro. Fanny se fue de Chile, pero antes conversó con intrusos y nos contó que la llamaron del reality de mega. Sí, pues. Y esto no es una caída de Fanny haciéndose la que sí me llamaron y la cuna. Tengo confirmado que sí llamaron a Fanny Cueva. Yo estoy orgulloso. Está recontra requete confirmado que ella estuvo en esa reunión para participar en el reality. Y yo tengo confirmado también, no sé si me voy a dejar decir, a otra mujer muy importante de la televisión que llamaron y que ella dijo no. Y dijo no porque también se va al extranjero. Pero es que entonces yo también tengo confirmado. ¿Cómo quieren que se van al extranjero? Prefieren irse que estar en el reality de mega. Y yo también tengo otro confirmado, pero lo voy a decir después porque todavía no lo quiero decir. ¿Otro confirmado? ¿Y Pastorino puede grabar sus anécdotas en Instagram Story? Porque como no lo van a llamar. ¡Ya! ¡Pero sí, no tenemos estas cosas anécdotas! ¡Pero al culo! ¡Pero al culo! ¡Pero al culo! Pastorino podría estar, podría estar Fanny independiente de su viaje. Porque puede ser que quizás alcance a regresar o que le hagan una oferta más potente. Es cierto. O sea, sería bueno. Yo creo que sería una excelente carta Fanny y sin duda Betsy Camino. O sea, de que provoca conflictos y cosas. Recordemos el conflicto en la vedetón de la maquilladora o con Pablo Vargas. Para el festival de Viña, para la reina del festival. Entonces yo creo que ella siempre genera contenido, también relaciones amorosas. Hemos sabido algunas cosas. Entonces yo creo que ella sí puede dar harto material. Así que Betsy sería un excelente candidato a este real. Y Fanny, si ya aguantaron a Oriana González Marzol y no van a poder aguantar a Betsy Camino. Oye, perdón. Y aparte... Un poquito. Perdón. Fanny lleva un tiempo alejado de los reality y ella ha demostrado además que ha madurado, ha cambiado mucho. Fanny, sí. Fanny, pero ya le dijo que... Peñita, Peñita. Y además, era muy buena Fanny, si no me equivoco, para las competencias como de físico, ¿no? Sí, pues. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que me cae la duda porque resulta que me dicen, no, no vamos a tener ningún famoso. Y resulta que después nos damos cuenta que los famosos le están diciendo que no. Entonces, ¿no van a tener famoso porque le están diciendo que no? ¿Porque ninguno quiere ir? ¿O porque ellos quieren hacer algo con gente desconocida? Otra cosa. ¡Qué buena pregunta! Otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Quién? ¿Quién, Michael? Me llegó un nombre de una... muy confirmado, ¿ya? De una... ¿Qué quiere decir? Muy conflictiva. ¿Qué es? Xica Mecano. Ya. Que también fue al reality, al casting y no fue sola. ¿Cómo? ¿Y con quién fue? No me diga que cae en Riga. No, pero está ahí tibia, está ahí tibia. No, siempre, siempre. No, la semana pasada estaba más caliente. Ahora está tibia, 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 tibia. Pero, Michael, eso suena. En estos tiempos no se puede decir eso. No, porque estaba más tibia en la semana. Ya. Ya. ¿Saben con quién fue? Con quién está en el reality, con quién se presentó en el casting. Cuéntanos, Peñita. Con su papá. No. Muy bien. Su papá también fue. Pamela Díaz. Ahí está Pamela Díaz. Oye, ese. La Panompa Rá, la Panompa Rá. Es que no van a chuntar nunca y cuando sepan. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Cote López con su papá. No también es lo mismo. Cote López. Cote López con su papá porque su papá es como joven. Claro. Está un montón. Llamaron a Rafael y el papá. Rafael dijo que no, ¿cierto? Llamaron el otro nombre que yo tenía, Daniela Chávez. Daniela Chávez también dijo que no. Es verdad. Daniela Chávez también preferió irse al extranjero. Y acá hay una chica real, no, chica mecano, que tiene que haber sido por lejos de las más queridas de mecano. Tiene que haber sido por lejos de los personajes más emblemáticos de mecano. Evelyn Matei. Me acuerdo cuando bailaba. Que se presentó al casting. No, idiota. Que se presentó al casting. Pero yo me acuerdo que bailaba. Cuento a su papá que me dice enojo a raíz de lo que decía la Nati. Y me dicen, la persona que me cuenta me dice, el papá de ella es un skater, es un tipo súper choro. Es el skater, el papá es súper choro. Entonces, es muy buen personaje para reality. Pero es el topo que se va a meter con el papá o el papá puede ir a asegurar que se ganaba. Es el skater, el papá también está. Oye, escúrate quién es. ¿Quién? La hija de chica. No. No. Oye, no sé. No. Por suerte entiendo que sí. Porque espero no embarrarla. No tiene hija, no tiene hija. Espero no embarrarla, pero yo... Porque hoy hay que decir que esto, de verdad, chiquillos, no sabemos de quién está. No sabemos, pero ¿sabes qué? Podemos meter las patas en cualquier momento. Confiar en mí, ¿cierto? Sí, por supuesto. Oye, estaba leyendo algunas de las sugerencias de nuestro público. Y alguien dice que pueden llamar a Paloma Castillo. ¿Quién es? La de rojo. La chica que se fue de rojo. La que se fue de rojo. ¿Sabes qué? Ella me... Súper, me perdonaste. Me encanta. A ver, aquí tiene esa cosa como el de su sonete gringo que habla como un poco así a veces. Me encanta ella. ¿Quieren otra pista? Sí, quiero otra pista. Sí. La pista de Michael. A ver. ¿Y será skater su papá? Sí, vos. No, si me dicen que es skater. No, no, no. El de Paloma Castillo. Ah, ya. Y ojo, esta persona aún está esperando por lo que a mí me informan. Es de mega. A esta persona aún no le han dicho si entra o no entra. No, esta persona que se está enterando ahora y de decir, chuta, nos cacharon. Esta persona está esperando todavía los resultados. O sea, está dispuesta a ingresar justamente. Oye, encontramos tan buena idea de la Nati que tenemos a Paloma Castillo ahí porque... Mira. Oye, debo dar crédito a nuestro público que me da esa idea. No era una idea propia, era de nuestro público. Oye, pero ¿sabes qué? Y está bueno también porque qué cantantes de rojo, que son cabros que recién se están haciendo conocidos, podrían entrar, cantantes o bailarines, digamos, ¿no? No es malo. Pero un papá. Julio, Juanfra. Juanfra sería buenísimo. Oye, Juanfra sería espectacular porque Juanfra también le gusta ahí. Sí, le encanta. Tardasitos por acá y no sé qué, sería buenísimo. Pepe Out, me encanta también. Ya, pues. Pero con el gorrito. Ojo, Pepe Out es un gran persona. ¿Qué se pretende con estos personajes? Ahí lo que me pasa, que siento que esta cuestión no tiene ni patas ni cabeza y perdona, perdón, se pongo un poco profundo, pero los reality van a seguir siendo lo mismo que eran hasta hace tiempo atrás. No, pero lo estamos hablando. Me refiero, no. Y Mari, cuando sepa ahí el nombre que te doy, te vas a decir, acá vino un cambio. Pero es que por eso te digo, porque yo... Yo creería que los reality no sigan siendo esta muestra excesiva de violencia y que tengan un poquito más de contenido. A mí me gustaría ver el reflejo de esta sociedad en un reality. O sea, vamos a ver tiempo de cambio. Oye, tiempo de cambio. Es lo real. Dale, Peñita. Si tiene este nombre... Oye, ya sé quién es. Este nombre que, ojo, el asistente de dirección, nuestro director de video, Oscarito, la acaba de mandar por interno y Osvaldo también adivinaron el nombre. Porque si esta mujer entra al reality, vamos a vivir un cambio, ¿ya? Porque ella va a buscar todo lo contrario a la violencia. Es más, siento que incluso podría ser una especie de catabono. Mira, Toari, Toari. Ah, pero la catabona es Toari también, oye. Tengo otro nombre. Toari. Toari. ¿Y de ese total ni baila ni canta? Total, sí. Que entra en reality mejor. Ya haga algo ahí. Están proponiendo, ¿saben a qué? A Leito Mendes. Sabemos que tienen un proyecto internacional, pero podría ser, imagínense a Leito Mendes que Kent sería espectacular. O sea, sería fantástico.